Qué tema, ¿no? Yo creo que no soy lo que todos piensan. Soy mucho más. Pero, ¿qué? ¿Soy una cosa? ¿Soy un lugar? Yo sé lo que soy. Soy el espacio donde descubriste el amor. Eso soy. Tierra firme. Cielo. Ese rectángulo donde tomaste mil decisiones. Desde tener un hijo o cambiar de trabajo. Hasta dejar de mentirte. El lugar donde gritaste con más fuerzas, ¡te quiero! O donde celebrás tu día, todos los días. Es el lugar de tu casa donde te sentís más en casa. Donde vos sos vos. Y sos feliz. Que si soy un colchón, no, soy mucho más que eso. Soy un colchón estelar donde nacen los sueños.